Los procesos Los procesos de la bóveda click Tiene un nombre Y tiene una acción que ejecuta Un delay y un retardo Pero lo que generalmente se hace Seize, delete, captura y retarda Generalmente se hace Seize, delete, release Captura, retarda y libera Captura el cliente Retarda mientras ejecuta La atención al cliente Y después lo suelta Tengo que añadirle un recurso Recurso 1, le puedo cambiar el nombre Puedo ponerle 2 recursos Se ve Mira La puse un triangular Vamos a ponerle 0 de minutos Vamos a decirle que El vídeo son 8 minutos Que la moda Que 6 minutos Y que el máximo 30 minutos Poder ser algo Ok Fede que aquí puso para la cola Ok La puse La puse Vamos con este Seize, delete, release Añadimos otro recurso Recurso 2 Cambiamos el número Le ponemos en 2 Ok No No la quiero triangular Yo la quiero uniforme Entre 7 minutos Y 15 minutos Listo Listo Vamos para otro proceso La misma acción Yo la quiero normal En minutos Valor medio Vamos en 12 minutos Delección estándar Ponle 4 minutos Paralelamente Paralelamente Piensa que abajo hay una opción Para que se incluyan los reportes estadísticos Al final genera su propio reporte Ah Pero ya va No le he puesto La acción Tengo que añadir un recurso Recurso 3 Le doy 3 recursos Listo Esto es de aquí en la cola Vamos a Seize, delete, release Vamos a decirle Ehhh No hemos usado uniforme Si El ponencia de que no hemos usado Exposión No Pero que ponencia de que no hemos usado Pero que ponencia no está aquí Ah Hasta que va Normal no No Este ponencia de que no 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 como siempre que tiene el moro para retrasar todo bien, el factor el factor, ah no me puse el cuarto de juego si vamonos a RUM sexto abajo vamos a decirle parámetros este es el tiempo de calentamiento si tu quieres que este desviándose una cantidad X de tiempo para estabilizar la aleatoriedad vamos a decirle que corra por un día por 800 entonces 480 480 minutos minutos y listo a correr a correr ahí va mira la cola aquí vamos a bajar la velocidad fíjense que está algo como 50-50 no todas esas cosas las puedo contar arriba arriba hay una paleta para mostrar las variables tiempo en la cola cantidad de gente en la cola puedo sacar estadística varias varias cosas nos dio dos procesos ya tiempo bastante se encararon allá y no 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 salieron 28 los 90 no 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 es la no 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 Tiempo de espera, 0.58 minutos, 10.32 en el proceso 3, jugo de cola, ok, ahí está en Standby, vamos a redefinir esto, ahí está, de dos vías, por probabilidad, por chance, vamos a decirle, n wave, por chance, vamos a decirle, allí, vamos a, 25, no, vamos a que otro lleve más, 30%, no, 45%, ahí llevo ya, 70, eh, 50, 70, vamos a decirle, 90, no, el restante lo va a tomar por la salida de abajo, entonces, fíjense que coloco varias salidas, agregó más procesos, otro proceso, otro proceso, y me lo conecto aquí, aquí, este no, está, arriba, pero, aquí, y este, va, aquí, en el segundo, ahí, me falta otro, para este proceso, para este proceso, para este proceso, para salir, bien, vamos a ver los tiempos, ah, hay que suministros, phen nous, volunteers, amén, c'estpule un autre, 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 c'estpule un autre. Listo. Vamos con esto. No sé si viene feliz. Vamos a decirle un informe. Un minuto. Ocho y veinte. Vamos a ponerle un recurso y se liberó aquí y lo pongo abajo en otra parte. Vamos con este. Se dice feliz. Vamos con el normal. Nueve. Y tres. Uy. El recurso. Siete. Séptimo recurso. Un minuto. 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 ahora esto antes era un sí y un no distribuido efectivamente yo lo podía poner 75, 25, 80, 20 etc pero lo puse de N vías tiene otras opciones de dos vías por condición, si es una condición o N vías por condición y tengo que definir la condición ahí va se va por aquí se va por aquí esa figurita se puede cambiar vamos a buscar un módulo de asignación y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando yo agrego un módulo de asignación, yo puedo cambiar. Le digo el tipo, un pichu, y aquí escojo el pichu. Ahorita tiene un reporte. Vamos a decirle que es un person. ¿Por qué hay un person? Ahí está. Ahí está. Uy, 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 levanta. Tú eres como hombre, ¿eh? Puede poner un camión, puede poner otro... Ahí tiene otra figura. El tiene otros módulos, ok, en los procesos básicos tiene otros procesos, tiene un módulo para separar, por ejemplo un documento donde puede decir, mira, primera copia y segunda copia va para acá y la otra copia va para el cliente y la otra copia va para acá, o tiene para hacer un lote, una vez que reúne cierta cantidad de producto, ha cambiado la copia. Lo que tiene que ser fue lo que yo escribí en la pizarra, cuando abrí la instrucción programática. Describir el modelo simular, cuáles son los procesos, las tareas, las entidades que participan, qué condiciones deben cumplirse, un puente de cosas. No es que tú no describes bien descrito, no es que tú. Ya está grabado. Vamos a hacerlo a Como. Vamos a grabarlo en otra parte de nuestro documento. Bueno, vamos a grabar mi documento.